Más allá de hablar de números, lo que sí le puedo decir es que la mayoría de los casos que nos están reportando los estamos ubicando. El ministro de Justicia y Seguridad, Gustavo Villatoro, se rehusó a dar cifras concretas de los desaparecidos y de las denuncias recibidas este año. Por ahora prefiere hablar de las causas que, según él, están detrás del problema. No solo es un fenómeno ligado a estructuras irregulares o pandillas, también tiene que ver con el tema de la misma violencia que tenemos como sociedad, tiene que ver con el tema de la violencia intrafamiliar, tiene que ver con el tema de las conductas normales en una edad de crecimiento. Sobre el caso de Chachuapa, dijo que hasta este lunes se habían encontrado 14 cuerpos. Estos serán sometidos a análisis por medicina legal para identificar a cada persona. Va a realizar las extracciones de los cuerpos, llevarlos a medicina legal y hacer toda esa recomposición. Eso lleva las pruebas de ADN con las familias que tenemos ahí en la zona. Gustavo Villatoro también dio detalles de un operativo efectuado durante la madrugada de este jueves en Santa Ana. Aclaró que esto no está ligado al caso Chalchoapa. Capturas a este momento van alrededor de 20. Estamos hablando de esclarecimientos de delitos de extorsión en la zona de Santa Ana, de homicidios agravados y, por supuesto, la estructura con agrupaciones ilícitas. El Ministerio Público solicitará instrucción con detención provisional para las personas capturadas. Para Teleprensa, Canal 33, Jonathan Vásquez.